Hola amigos y coleccionistas de 6 pulgadas Toys, muchas gracias por suscribiros al canal, estoy recibiendo mucho apoyo, también espero que dejéis un comentario y le deis un like si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado la figura o no y si veis alguna, algo que no os gusta del canal también os agradecería que me lo digáis también en los comentarios y bueno, como ya veis hoy os presento una figura de Star Wars a Han Solo, ni más ni menos, de la línea de New Hope, de la película New Hope y de Bandai SH Figuarts to Machination. Bueno, vemos lo que es la caja normal de SH Figuarts, de Star Wars, con el ribete en plata, lo que es la ventana que se ve en muchos accesorios, la verdad, y vemos también por el lateral pues lo normal, Star Wars, SH Figuarts, por detrás fotografías de lo que es la figura, con sus posiciones y demás accesorios, con la cara, muy bien. Hay que decir que esta figura solamente trae nada más que un rostro y bueno, tampoco hace falta mucho más, espero que el accesorio que trae es muy bueno y vale, pues por el lateral también tiene lo que es la fotografía de la figura para coleccionar lo que es el tema de las cajas, Disney, Lucasfilm, Han Solo y bueno, vamos a sacar la figura de la caja y hablar un poco más de ella. Ya fuera de lo que es la caja, vemos el fondo de lo que es la caja de la gris plata, muy bonito, vemos las instrucciones, uno, dos, tres y otra mano, o sea, dos, tres juegos de mano completo y una mano derecha, supongo que se da para colocar el blaster, como aquí te dice, y luego también aquí el accesorio de la cartuchera, muy bueno, y bueno, vamos a ver lo que es la figura, vemos aquí las manos, el blaster, la cartuchera, y vamos a hablar del contrabandista más famoso de la saga. Ya veis, he sacado la figura de la caja, vemos la figura que está muy muy bien, vamos a hablar primero de los accesorios, vemos que una de las cartucheras viene lo que es con la pistola puesta allá y todo, se coloca por dentro de la insertion clip que tenemos aquí, queda muy bien, el siguiente accesorio es el blaster, famoso de Han Solo, si no me equivoco, sí, es el DL44, vemos muy bien en plástico negro, muy bien detallado, con el mango en madera, bueno, en un marrón, así, muy bien, tenemos aquí el color negro por detrás y por delante y por los laterales de las cachas, es un marrón, vemos un detalle aquí en color plata, y bueno, ya muy bien, la verdad es que tiene el agujero para el gatillo, vemos aquí una cartuchera sin la pistola, un juego de manos que a mí me llama mucho la atención, que es el con los guantes, famosos, cuando está, pues pilotando el halcón mediario arreglando algo de halcón, que es muy común, la mano, donde va el blaster, con el dedo para introducirlo en el gatillo, la simulación de disparo, unas manos abiertas o relajadas, muy bien, con un color carne muy bien, el mismo de la cara, no va a resaltar mucho, y un juego de puños. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el tema de la figura, vemos el rostro, el rostro es muy bueno, se ve muy bien, se parece mucho al actor, a Harrison Ford, vemos aquí incluso la cicatriz y todo de lo que es el actor, vemos también un sombreado en el pecho, simulando lo que es el pelo, el vello del pecho, muy bien también, un color de pelo muy, bueno, tiene algunos detalles así como rubios y tal, pero bueno, no es tan fuerte como por ejemplo puede ser el color rubio del look y de algunas figuras más de Bandai, vemos lo que es el esculpido muy bien, el azul de los pantalones con las franjas rojas hacen muy bien al coleriano, el negro de las botas altas queda muy bien, es un negro muy mate, que queda, que es el mismo color prácticamente que el chaleco, lo que es la camisa queda muy bien, el color así, color carne, el único inconveniente que veo yo es esta articulación que no es el mismo color y resalta un poco, pero bueno, el cinturón muy bien detallado, tanto por delante como por detrás, vemos aquí lo que es un plástico un poco más blando para simular lo que es la pistolera, y vemos aquí también un remache en plata, muy bien, la verdad es que está muy bien detallado, esto no se quita, también muy bien, pero mejor, así no se perderá, y bueno, de lo que sea, vamos a hablar de las articulaciones, la cabeza, hace un giro de 360 grados, articulación en el cuello, en lo que es la cabeza, lateral, porque es de bola, vemos también el brazo, giro de 360 grados, levanto el hombro muy bien, giro, codo queda muy bien, es un codo, una articulación de codo, doble articulación por bola, vemos articulación de la muñeca muy bien también, giro 360 grados, pecho, tiene una articulación muy limitada, porque ya veis que aquí tiene un ángulo, una ondulación, mejor dicho, y eso limita el movimiento, giro de cadera, también tiene, la limitación se da a la pistolera, efectivamente lo que es el tema del muslo, vemos aquí que queda el plástico al ser un poco más duro de la articulación, pues bueno, pero bueno, si es una figura que queréis sentarla junto con grido o algo de eso, la verdad es que esta no creo que sea la mejor opción, la de Bandai, creo que sea mejor la de Black Series de Hasbro, articulación en la rodilla muy bien, también, articulación en el tobillo gira 360 grados, pero bueno, nadie va a colocar la figura así, ni mucho menos, y la famosa articulación de los dedos de Bandai, en el otro lado vemos totalmente igual, no tiene ninguna limitación a la de la esculpido, y bueno, vemos que el contrabandista es una de las figuras que está muy bien hecha, sobre todo lo que es el tema del rostro, y todo el conjunto que lleva, y vamos a presentarla junto con otras figuras, a ver cómo queda. Ya como veis, aquí la he puesto junto con la Black Series, veis que los colores de la Black Series son un poco más brillantes, el tema del negro de las botas, el tema del pelo está muy bien, el de la Black Series también, hay que decirlo, los guantes, por ejemplo, son de un tono más amarillo, la camisa es un tono calor carne, pero muy a brillo, como veis, veis el tema del cinturón, que es una pieza diferente la Black Series a lo que es la Figuars, hay que decir que a mí particularmente me gusta más la SH Figuars por el realismo, por el color, el color mate me gusta más en una figura, porque no, en la vida real, no creo que llevemos muchos pantalones azules brillo, ni este tipo de, bueno, de colores que resaltan más el rostro, hay que decir que es mejor el de las SH Figuars que el de Black Series, la pistola, por ejemplo, de Black Series es un, está peor detallada, pero una de las cosas que me gusta es que la bocacha sea color plata, y la de las SH Figuars no, y lo que es la del tema de la pistolera, pues está más separada, y lo que es un bloque, y bueno, la de las SH Figuars, pues está más, más pegada a lo que es la figura en sí. Vamos a verla junto en otra posición, junto con la Black Series, y a ver vosotros qué opináis. Bueno, y como ya la veis, aquí también con la Black Series, no la voy a comparar con ninguna otra figura, porque esta es la mejor representación, por lo menos, que a mí me parece, y hay que decir que, como veis, ya con otro juego de manos, y con la pistolera también, sin la pistola, y con lo que es empuñándola, queda muy bien, la verdad. Yo creo que es una de las posiciones que se va a quedar así de la figura, o incluso, a lo mejor le pongo en otra posición, no lo sé. Eso ya depende de cuándo vaya a ponerlo en la vitrina. Y como veis, pues queda muy bien, es una figura muy buena, y nada, voy a ponerla sola, y mi valoración, y el final del vídeo. Y bueno, ya como veis, la figura está muy bien, mi valoración es muy positiva, la verdad, me gusta mucho lo que es el tema de los accesorios, y sobre todo, las manos con los guantes, hay que decir que esta figura es de las que me faltaban para completar la línea, de la película de Nin Hope, y bueno, así es como creo que se va a colocar en la estantería, en la vitrina, junto con las demás figuras del Star Wars, y nada, deciros que le deis un like al vídeo si os ha gustado, que me dejéis algún comentario del vídeo también, y nada, muchísimas gracias, espero que os suscribáis al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, coleccionistas.